La Fiscalía realiza la investigación de la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en vía pública en el Alto tras una autopsia se constató que falleció a causa de un aborto. El informe lo brinda el fiscal Fabio Maldonado. La causa de la muerte sería un shock hipovolemico por hemorragia aguda con perforación del útero, lo que da a inferir de que a la víctima se le había practicado un aborto que fue mal realizado. Desde el procesamiento de la escena del crimen realizado por la criminalística del IRIF se ha determinado que esta es una escena secundaria, es decir, que no ha sido el lugar donde se le ha causado la muerte. También la escena del crimen del IRIF ha colectado imágenes, ha plasmado en fotografías estas huellas para poder hacer una comparación en lo posterior. Está esperando la identificación de la víctima para hacer una investigación al entorno de la misma para conocer con la identificación los números que tuviera la misma. Se va a hacer el flujo de llamadas, identificación previa a los números que tuviera. Se va a estar realizando una identificación del lugar donde están las cámaras. Es un lugar alejado, despoblado. Las cámaras están a una distancia considerable. Como también se están verificando las clínicas que tuvieran más cerca al lugar.